¿Cuál es el estado del precio del arroz? ¿Cuál es el estado del tomate? ¿Cuál es el estado del tomate? Y los que no tenemos, somos de bajos recursos, nos conviene eso. ¿Con cuánto ha comprado el arroz? El arroz está a 450, 350 y quintal. ¿Y con cuánto compraba antes? Antes comprábamos con 280, 250, sí. ¿Está afectando a su canasta familiar este incremento del arroz? Sí, está afectando mucho, mucho, todo, todo ha subido, todo, galletas, todo, mayonesa, todo. ¿Y el azúcar, a cuánto ha comprado antes y cuánto está ahora? Ahora yo a tiempito me compré, pero ahora decían, no, no compré. Pero según me dicen que está muy caro. Ya, muchas gracias, ahí está, nos está informando también una de las caseritas que viene a adquirir aquí a los puntos de abarrotes. Entonces, antes estaba a 360 el quintal de arroz, ahora está a 400 bolivianos, nos menciona. Ha subido casi como 40 bolivianos al precio. Aquí también nos encontramos en esta tienda de abarrotes. Por favor, coméntenos a cuánto está el precio del arroz y cuánto estaba antes. Ahorita lo único que ha subido ha sido el arroz, caja, pero todos están manteniendo su precio. Otros se han subido por quintal. ¿Y el precio del azúcar y la harina están en el mismo precio? Ahorita sí se está manteniendo, todavía, todavía no nos han dicho nada si va a subir, tal vez a la siguiente semana. ¿Qué productos más ha subido de precio, ha incrementado en el precio? Embasados, ha subido, avenas, todo lo que viene de la línea gris, todos esos productos. ¿Productos importados? Sí, envasados, todo eso, lo que traen del exterior mayormente ha subido. Está bien, muchas gracias. Ahí está, nos está mencionando de que ha subido productos, los productos importados han subido de precio, no en gran cantidad, pero sí han incrementado. Y como nos mencionaba, igual el arroz es el único producto que ha subido más de precio. El azúcar y la harina se están manteniendo en ese precio. Lamentable porque escuchaba, Gabriela, usted además, a una ama de casa que decía, somos de condición humilde y realmente no se puede con el incremento de precios. Porque claro, si usted dice, no, solo es el tomate o solo es la cebolla, pues empezamos a sumar a esta lista el arroz. Desconozco cómo será en Occidente, pero en el Oriente Boliviano el arroz es tan básico como el tomate. Y los precios generalmente son un tanto más elevados que los precios que se registran en otros departamentos como La Paz, Ururo, Cochabamba u otros. Hacemos votos porque se pueda prontamente restablecer el precio, porque si empieza usted a la ama de casa a sumarle todo lo que ya subió de precio, sin duda, como decía ella, se debe comprar ya menos. No se puede, se va con el mismo dinero al mercado, pero se vuelve con menos compras, entonces la economía del hogar es la más afectada. Muchas gracias, Gabriela, por este informe hasta cualquier momento. Volvemos a hablar de temas políticos y es que el alcalde del municipio de Cercado, Manfer Reyes Villa, ha vuelto a hablar respecto a su pretensión de ser candidato a la presidencia. Hoy dice que no dijo lo que dijo y que, en todo caso, ni confirma ni descarta. No se ha dicho nada más respecto a su candidatura a la presidencia. Dice que está por ahora enfocado en su gestión de alcalde. Muércenme dónde dice que ha confirmado. Yo lo que he dicho es que no descarto, esa es una cosa. Vamos a ver cómo va a ser la situación, pero obviamente no descarto esa posibilidad, pero yo no he confirmado. Digo, yo hoy estoy dedicado a hacer gestión en Cochabamba. Me parece a mí, prematuro, para estar hablando de candidaturas cuando no sabemos si todavía va a haber elecciones judiciales, si va a haber elecciones primarias. Entonces, ¿qué? Adelantar candidaturas me parece un despropósito en este momento. Por adelantar candidaturas estamos en el problema que hemos visto ayer, un circo en la asamblea. Es una pena lo que estamos viendo, la devaluación de una asamblea, cuando realmente debería tener un nivel de respeto ante no solamente la población, sino a nivel internacional, porque nos ven a nivel internacional. Entonces, lo que ha pasado ayer realmente es una pena el nivel a que llega nuestra asamblea. Entonces, todas esas cosas hay que cambiar y hay que ver de una buena vez, porque la incertidumbre campea. Yo le aseguro, pregunte a cualquier ciudadano si va a haber elecciones judiciales o no, o que vamos a bajar al poder judicial y que va a haber un vacío de poder judicial. ¿Hasta cuándo? Va a haber, si no sabemos siquiera si vamos a tener realmente estas elecciones que son importantes o ya no van a haber las elecciones. Yo no creo que ya alcance el tiempo, sinceramente. ¿No es cierto? Además de haber recursos, porque tiene que haber recursos para todas estas elecciones. No hay coincidencias. No hay coincidencias en política. Así es que después de cumplir un trabajo que ha hecho el mismo vocero, ex vocero, porque imagínense, sacarle de más de 10 procesos que estaba Manfredés ahora después de cumplir la misión, pareciera que el vocero ahora va a trabajar en la parte política y nada, mañana pasado aparezca con Manfredés para que pueda ser ya su vocero en la parte política. Entonces, creo que acá el mismo Lucho Arce estaba durmiendo con el enemigo, o tal vez ya han pactado, han acordado con el mismo Manfredés, el mismo Lucho Arce. Entonces, yo creo que el tiempo nos va a dar razón, porque es razón y motivo nosotros estuvimos denunciando todas las situaciones que hoy pasan en el país y no habíamos estado equivocados. Lo que manifiesta Dícter, nosotros habíamos denunciado ya hace tiempo, hace meses, de que acá hay ministros, ministras que simplemente son lluncos y no están trabajando en función a lo que hoy el país está pidiendo con las necesidades y las demandas. Hablamos ahora de una imagen, una imagen que ha sido retratada además por un ciudadano que le pareció muy extraño, lo que usted verá a continuación. Un policía custodio que aceptó la invitación del detenido que te vi a trasladar a sentarse, a deleitarse de un platito de asadito, dicen algunos. Bueno, parece pollo. Lo que sea, eso no es tan importante como el hecho de que situaciones como estas podrían prestarse para otras cosas. Un funcionario municipal aceptó la invitación a desayunar con su aprendido en las puertas de la EPI 3, de la zona del Plan 3000. Bueno, quizás tenían hambre los dos y no se podía esperar, pero insistimos, no se sabe el nombre del policía ni del aprendido, está ahí con sus manillas y llamó la atención de quienes también a la misma hora desayunaban el hecho de que el aprendido le hubiese invitado a una comidita al custodio policial quien también se deleitó de lo que estaba sirviéndose en calidad de invitación. Tocamos ahora otros temas y esta vez damos unos minutos para una mujer que llegó muy angustiada hasta las puertas de la red GigaVision. Gladys Amaya es una madre que está muy angustiada que llegó hasta GigaVision para pedir unos segundos de su tiempo y es que pide ayuda para pagar una cuenta de su hija que estuvo en terapia intensiva durante varios días por un cuadro de epilepsia grave en una clínica privada frente al hospital japonés. La señora Amaya informaba de que su esposo es chofer de taxi, ella ama de casa que ahora se encuentra cuidando a su hija de 15 años que si bien se recuperó de la terapia intensiva todavía continúa con una serie de cuidados. Asegura de que por el momento ellos no tienen los recursos para poder pagar esta cuenta de 60 mil bolivianos y muy angustiada pedía a toda la población si es que podían hacerle llegar lo que sea. Unos cuantos pesos que algunas tal vez podríamos entregar para ayudar a esta familia y es que asegura de que si bien están trabajando para lograrlo aún no llegan a la cifra aproximada. Mi hija entró en terapia, ella convulsionaba, ella desde más atrás tuvo ese problema de niña pero digamos ahora en atrás, digamos después a sus 15 años la agarró este tipo de epilepsia que no pudo, que no pudimos digamos hacer nada y no podía como y de ese motivo llegó a una clínica me dijeron que vaya allá, me lo llevaron al japonés San Juan de Dios, no, no me lo recibieron por eso, por salvarle a mi hija yo lo llevé a la clínica. ¿A una privada? A una clínica privada, sí. Si no la iba a llevar ahí mi hija, o sea ya no nos podía salvarle, eso decidí yo digamos yo dije plata se consigue pero la vida de mi hija no, no quise yo. ¿Cuánto tiempo internada su hija? 11 días, hasta ahorita pero sigue está mi hija. ¿Por un cuadro de epilepsia? Sí, por un cuadro de epilepsia pero gracias a Dios está todo bien pero tengo una cuenta que pagar casi son de 60 mil bolivianos, por favor quisiera que me ayuden, no tengo de dónde o cómo recurrir y ahí soy de bajos recursos, por favor quisiera que me ayuden de ahí del pueblo, por favor. Usted no tiene esa plata. No tengo ese monto de plata, yo quisiera que me colaboren, debo igual al banco pero ya eso lo demás pero quiero pagar la cuenta de mi hija que está en la clínica que hasta ahorita no me lo sueltan por nada. ¿Qué le dicen en la clínica? ¿No le permiten pagar? ¿Tiene que pagar todo? ¿Hay un tipo de negociación? Hay tipo de negociación pero la mitad, pero no. Y sí o sí tengo que dejar algo de garantía, algo de inmueble, auto o algo digamos. ¿Usted qué se dedica señora? Yo soy ama de casa nomás. ¿Y su esposo? Mi esposo es taxista. ¿No les alcanza? No me alcanza. ¿Cuántos hijos más tienen? Yo tengo aparte, tengo uno de 12, de 5 y de 3 años, son 4 mis hijos, son 3 mujeres y un varón. A ver señora, pídale por favor a la población cruceña. Por favor, queridos, queridos pueblos de aquí de Santa Cruz, quisiera que me colaboren. Necesito pagar esa cuenta de mi hija que es un monto alto que no puedo yo cubrir. Se los ruego por favor, yo quiero sacármela. Mi hija está desesperada, mi hija quiere ir igual a su colegio y no puedo yo sacarlo, ya está mucho tiempo y hasta ahorita sigue está corriendo el, el, el coso de la clínica sigue está corriendo. Demuéstrame la cuenta, la factura. Aquí lo tengo. Este es lo que debo todavía a la clínica y sí o sí me dicen que tengo que cancelar ese monto. Hasta ahorita mi hija sigue. 75 mil bolivianos inicialmente. Inicialmente ya de ahí. ¿El saldo ya es 60 mil? 60 mil, ese es el saldo que tengo que pagar y estoy bien desesperado, no sé qué hacer o dónde recurrir y allá no puedo más, ya. ¿Cómo se llama su hija? Mi hija se llama Ledventura Maya, yo soy Gladys Amaya, su papá fue Gladys. ¿Qué número de teléfono se llama ahí? 69 29 23 78, ese número por favor me pueden llamar, estoy bien desesperada, quiero pagar esa cuenta de mi hija y quiero sacármelo y no tengo a dónde más recurrir, por favor se los ruego. Nos vamos Greta Zambrana. Así es Carly, muchas gracias a todos por su amable y gentil atención. Los invitamos a nuestra edición central de las 10.